¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Gracias, bienvenidos a todos. Es Real Café, feliz jueves, juernes, porque hoy terminan temprano las clases y mañana, señoras y señores, mañana no hay clases, así que la gente está hoy, hay poco tráfico en la vida. Y aquí estamos en nuestro Real Café y aquí estamos hablando con todos ustedes y con muchas ganas de compartir, de hablar, de disfrutar, de pasarla bien. Hay muchas cosas pasando. Le dio duro Benavides al Canelo. Le dijo que como Canelo habló después de su conferencia de prensa y Canelo dijo que si le daban 150, 200 millones de dólares por pelear con Benavides, Canelo dijo mañana mismo peleo con ese dinero. Entonces ha salido ahora el gran David Benavides y ha puesto en sus redes sociales, Canelo, a ver si con 150, 200 millones de dólares te sobra algo de dinero para que te compres un par de huevos. Así lo dijo, un par de huevos. Así que no sé si van a ser huevos culecos, huevos criollos, huevos blancos, huevos moros, lo que sea, pero eso es lo que le está recomendando en este momento David Benavides. Eso es lo que recomienda en este momento David Benavides a Saúl Canelo Álvarez. Tenemos eso, tenemos muchas cosas de qué hablar. Hay temas, huevos. Ah, y este programa el día de hoy, presten atención, aquí en el Real Café le dedicamos el programa de hoy al Gordo de Placetas. El programa de hoy se lo dedicamos al Gordo de Placetas, el hombre más positivo que tenemos en este Real Café, un gran luchador. No sé luchador de qué, pero el luchador, el luchador de algo, no lo sabemos, pero sabemos que lucha. El gran Gordo de Placetas, Yariel, muy conocido por estos lares y por diferentes lares, no solo aquí, en el Medio Oeste, en los Estados Unidos, por Chicago, lo conocen también. Ha dejado sus huellas en diferentes lados de los Estados Unidos. Tenemos que cuidarlo porque sin el Gordo no somos nadie. Sigan viéndonos, señoras y señores, aquí en YouTube, en Facebook. Si están en YouTube, denle un likecito ya. Por favor, un abrazo para ti, Bia García, que está en Facebook. Si están en Facebook, compartan, compartan, compartan. Tengo aquí lo de Canelo, tengo varias cosas de qué hablar. Roberto Ávila me dice, saludos, bro, saludos para ti. Recuerda, si estás en Facebook, comparte, comparte, comparte. Si estás en YouTube, dale un likecito y te suscribes. Si estás ahora mismo en Instagram y nos estás viendo, déjame tu comentario y suscríbete. Oye, ¿cuánta gente en Instagram? Daniel Cabrera, Armando Espina, Espinosa Medero, Randy 06, Jordi Arano, Freddy Pérez Pérez, Judiel 566, Héctor Montalvo, Gorri Guerra, FNC Ornamental, Yamillano, Yamillano también. ¡Ay, qué bien! Yamillano está aquí con nosotros. George Cocido Leiva, Lenier Tatu, me voy a poner un tatuaje aquí. Sergio Sánchez, 9037, Junior Núñez, todos están aquí en Facebook. Llegó Dayron Puig. Oye, Poncho Ramírez del Team Benavides, dime algo lo que dijo Benavides. Nos vamos a ver pronto aquí en Miami. Y Erga Carrillo, desde Tepic, allá en México, nos manda un abrazo. En algún momento pondré una foto en Facebook para que lo vean ustedes del Gordo de Placetas. Ese es mi hermano. Llegó Junior Padrón. Abrazó Macho Contrera, mi brother Denny Jersey. Vamos a borrar aquí a Mari Gómez, que está entrando, por donde disponiendo cosas que son mentiras. No le crean a la gente que le habla que tienen una enfermedad terminal, esas cosas. Todo eso es cuento, para que lo sepan, para que lo sepan ya. Así que vamos a encender esto, vamos a hablar de Canelo y de lo que dijo de Benavides. Se sigue acercando la pelea. Hay a quien no le gusta la pelea. Dice Roberto que el Canelo compre huevo para él también. Bueno, eso es lo que dice Benavides, ¿no? Eso es lo que dice David Benavides. Eso es lo que le estoy diciendo a ustedes. Pero antes también quiero que vean el video de Canelo. Y nos metemos aquí porque estoy con ganas de hablar hoy. Hace rato que no hablo. Hace rato que no hablo y tengo ganas de hablar aquí desde nuestro Real Café. Cuando no hay liga, por mucho que haya peleas de boxeo, de UFC, cuando no hay liga me aburro, me aburro mucho. Me gusta más darle palo al equipo tramposo. Pero no puedo. Se me esconden. Se me esconden los culés. ¿Qué dice Canelo? Aquí lo tenemos y nos metemos. Oye, Ciudad Juárez. El Noah, Noah, Noah. Un abrazo para ti. Yo él vi, yo él ve. Abrazo. Ahí estuve en el Noah, Noah. Una vez crucé desde el paso para una pelea de Márquez, que no terminó peleando. Y el que terminó de evento principal fue Daniel Ponce de León, de Chihuahua. Tamauripa, ¿eh? No, Tama... Él tiene un nombre. El Guaso, ese es mi brother. Un abrazo para el Guaso. Vamos, que esto se está encendiendo ya. Pero antes, ¿qué dice Canelo? Y quiero hablar de si hay que comprar huevos o no. Señor CEO del Café, ¿tenemos huevos aquí en el Café o no? Huevos, ¿tenemos? El Gordo de Placeta, ¿tenemos huevos? El Gordo de Placeta es el que se encarga de traer los huevos al Real Café. Él es el que los compra. Dice que a Benavides no le hacen falta, que a Canelo tal vez. ¿Qué es lo que dice Canelo, señoras y señores? Imagínate tú, cuando vuelva a ir a Juárez, ahí nos vemos, pero no para darte un autógrafo. ¿Cómo? Para darte un autógrafo. Para darte un abrazo, para hablar de boxeo y disfrutar de la vida. Ahí estuve, ahí en la catedral. Cruzamos un día por la mañana y ya al mediodía regresamos a McAllen. McAllen no, si fue McAllen. No, el Paso, el Paso, Texas, el Paso. McAllen es rey losa, pero la pelea fue ahí en el Paso. Oye, dice Jesús Domínguez que hay frío. ¿Cómo que hay un chingo de frío en el bronce? Si ya estamos en finales de marzo. ¿Cómo que hay frío en el bronce? ¿Qué cosa es eso? Saluden a Araceli, señoras y señores. Saluden a Araceli F. Siempre está con nosotros. Dice Edgar Carrillo, Canelo, huevos. Así es el miedo del canelo. Vamos a ver qué dice Canelo. Aquí se los dejo. Like, like, like. Vamos, que seguimos. Estoy inspirado. Orgulloso, siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte. Estoy muy orgulloso de Jaime Munguía, todo lo que ha logrado. Siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone muy orgulloso porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial, eso me enorgullece, me enorgullece mucho. Y el 4 de mayo voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Sé que tengo un rival fuerte, que tira muchos golpes, con mucha hambre de triunfar. Y eso me pone feliz porque quiere decir que lo único que va a ganar es la gente. Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Me siento muy contento, agradecido con Al Haimon de poder hacer esta pelea posible con todo el equipo de PBC, de Fernando Beltrán, Jaime, que estuvieron ahí involucrados siempre y eso me hizo la pelea más fácil. La verdad que como dijeron, cuando dos mexicanos se ponen de acuerdo no hay que batallar mucho. Así que muy contento de que dos mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante, la primera en la historia de entre dos mexicanos en pelear, una pelea de indiscutidos. Así que contento, con mucha motivación y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar. Pues, primero que nada, muchas gracias a toda la gente que vino a apoyarnos, gracias a todos los medios, gracias a toda la gente que hizo posible este encuentro, gracias al equipo de Canelo, al equipo de PBC, a Sanfer, a Golden Boy, a todos los que me han ayudado para estar aquí. Bueno, y pues también quiero agradecer y me da mucho gusto ver a toda mi familia aquí reunida. La verdad que es algo muy, muy especial para mí. La verdad que es un gran logro, ¿no? Es un gran logro estar enfrentando al peleador más grande de esta época y al peleador mexicano que tiene las cuatro fajas. La verdad que estoy contento y estoy muy motivado por esta pelea del 4 de mayo. Y bueno, decirles a todos que nos estamos preparando muy fuerte. Sé que tenemos un gran compromiso enfrente, que es el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera, pero me voy a preparar muy fuerte y vamos a buscar esa victoria. Enfrentan dos mexicanos en el boxeo por historia, son guerras. Creo que cuatro cinturones van a incitar todavía más a que sea una pelea más fuerte. Podemos nombrar muchísimas peleas entre mexicanos por campeonatos que han sido muy buenas. Esta creo que es una de las más especiales, la primera vez que dos mexicanos disputan las cuatro fajas mundiales. Un manejador exitoso como es el señor Fernando Beltrán, por este lado nosotros estamos haciendo también un buen trabajo con Saúl. Y este 5 de mayo creo que México se lleva todo. Y sobre todo que el boxeo mexicano está, demostrar que siempre está en el nivel de arriba. Bueno, ahí está, señoras y señores. Quería que ustedes lo vieran otra vez. Me dice mi amigo Juan Motto, un mexicano, no le tiene miedo a ningún cabrón, menos el Canelo. Pero dice Salvador Guzmán, da risa el boxeo de hoy, el empleado Munguía. Dice Ricardo, 55-97. Ojalá que Munguía no se conforme con haber peleado con el Canelo. Dice Roberto Tellez que esta pelea está arreglada. Ustedes creen de verdad que esta pelea está arreglada. Yo me niego a creerlo. Yo les hablo aquí. Ustedes saben que la sinceridad y mi honestidad. Y por cierto, alguien me estaba diciendo ahí lo del café. Un abrazo, Yusmán y Aguilar. Gracias por darle like al video. ¿Quién me estaba hablando del café por ahí, caballero? Se me perdió. Alguien me habló de que con un café es... Bueno, aquí está el café de Real Café, señoras y señores. Café cubano. Y más, cuando termine el programa voy a almorzar una pastica vodka con pollo. Qué rico, ¿no? ¿Qué me dice Jimmy Estrada? Dice, pero el Canelo no lleva dos años diciendo que él no pelea con mexicanos. Cambió de opinión. ¿Qué vamos a hacer? Dice Jimmy, también por aquí. Eso fue Juniel Padrón. Me dice Jimmy, pon una cifra que nadie le daría para así rechazar una posible pelea. Miedo y solo miedo es lo que tiene. Yo no puedo creer que Canelo tenga miedo. Me dice Luis Sánchez, saludos del DF, capitán del taco. Mándame unos tacos al pastor y un chicharrón de queso. Y dice Joel, ve, con esta pelea Canelo perdió credibilidad, aunque sea una buena pelea. Esa pelea perjudica. Yo, fíjate ahí Joel, yo te voy a ser sincero. Vamos a empezar con lo que quiero hablar con ustedes. Es lo que ha dicho precisamente Benavides. Benavides ha dicho esto. Como Canelo había respondido que si le daban 150, 200 millones, él sí peleaba al otro día porque era un negociante con Benavides. Benavides le ha puesto en sus redes, en Instagram, Canelo. De esos 150, 200 millones, si te sobra algo, a lo mejor te compras un par de huevos. Todo esto son cosas que pasan en el boxeo. No nos podemos enloquecer, no podemos tomarlo todo literalmente. Yo creo que hay que entender el contexto, señoras y señores. Pero les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Benavides tiene una cuenta pendiente con Canelo. Y yo no creo, y les voy a decir también lo que pienso. Hay dos cosas que yo tengo claras hasta ahora y que hay que convencerme de lo contrario. Uno, yo no veo a Canelo peleando con Benavides. No lo veo, no lo van a obligar y no lo va a hacer. Y por otro lado, yo no creo que Canelo le tiene miedo a Benavides. Yo creo que Canelo no quiere tener ese tipo de pelea difícil. Yo no creo que Canelo quiere tener ese tipo de pelea difícil. Eso es lo que me parece a mí. Pero de ahí el miedo, yo no hablo de miedo. Y se nos va el gordo de Placeta. Ay, mi madre. Ah, se queda aquí el gordo. Por favor. Se liberó del yugo, dice el gordo de Placeta, Andy. Se liberó del yugo. Entonces, yo no creo que Canelo tenga miedo de Benavides. Tampoco creo que Canelo pueda decir que no le da la pelea a Benavides por la manera de hablar de Benavides. A mí no me parece eso. A mí no me parece eso. Así que eso es lo que estoy diciendo yo con respecto a Canelo Benavides. Benavides le ha dado un palo. Le ha dado un palo. Le ha dicho, con ese dinero a veces te compras un par de huevos. Eso es lo que ha puesto Benavides. Eso es lo que ha puesto Benavides. Ahora, si Canelo, un abrazo a Sammy Bautista activo desde la República, si Canelo, entienden bien, si Canelo sigue recibiendo este dinero garantizado que está recibiendo, no va a correr riesgo. ¿Por qué va a correr riesgo? ¿Por qué va a correr riesgo? Benavides dice que Miguel evitó Paquiao cuando estaba en su mejor momento. Oye, un abrazo para mi brother de sangre, a Mauri Gutiérrez. That's my bro. Ese es mi hermano. Dice que sigo con pesadilla, pero si el Barça está a 8 puntos a Mauri, se levanta a veces tarde. Como está con la musa hasta tarde, él se levanta y está perdido. Pero no importa, lo queremos igual. Lo queremos igual, pero él se levanta perdido muchas veces. Joel, yo no creo que va a pelear en septiembre. Y el pingüino Sulaimán nos saluda. Deshermosillo, sorora pingüillo. El pingüino Sulaimán. Yo no creo que Canelo le tenga miedo a Benavides. Fíjense qué cosa. Pero sí les puedo decir, se los quiero decir, que no veo a Canelo peleando con Benavides. Porque no lo están obligando. No lo están obligando. No lo están obligando. Entonces, aquí al no obligarlo, Canelo si puede garantizar esos 35 millones de dólares sin correr tanto riesgo, pues Canelo lo que va a hacer es seguir haciendo eso. Si en esta le va bien con Benavides y ya tiene eso ahí. Imagínense ustedes que lo que va a hacer es sacar eso de ventaja en su negocio para la pelea próxima que va a ser en septiembre. Y no creo que sea, fíjense, no creo que sea con Benavides. Yo no veo a Canelo peleando con Benavides. Y creo que no es miedo, pero no le va a dar esa oportunidad. Ahora, aquí quien es responsable son los organismos que son muy estrictos con unos boxeadores y con Canelo no son tan estrictos. Esa es la verdad. Eso no se puede negar. Y después caigo otra vez en la pelea de Canelo como un guía, que no es una mala pelea para nada. No me parece independientemente de lo que pase el 4 de mayo. Pero aquí los máximos responsables de que estas cosas pasen son los organismos de boxeo. Son los organismos de boxeo. Si permiten que estas cosas ocurran, entonces son los organismos de boxeo. Eso es lo que yo creo. Ahora, de la misma manera, yo pienso que la pelea como un guía es buena. Y a la misma vez, lo que les digo a ustedes es lo siguiente. Siempre creo que se los he dicho. Y un abrazo a mi brother Jesús Fuentes de San Diego. Un abrazo siempre aquí, mi brother Jesús. Lo que les digo es lo siguiente. Lo que les digo es lo siguiente. Canelo, hay que ver qué es lo que va a pasar después de un guía. Si le va bien con un guía. Si superan el millón de pay per view. Todo el mundo gana dinero, incluyendo a Amazon Prime. Gana su dinerito, sobre todo gana suscriptores. Si ganan dinero con los sponsors. Si llenan la arena y ganan más de 15 millones en la arena, que yo pienso que va a ocurrir. Me sorprendería que no ocurriera. Si eso ocurre, si eso ocurre, les digo algo, señoras y señores. Entonces Canelo va a tener un margen fuerte para bajar el nivel en septiembre. Y menos presión para pelear con menabides, desgraciadamente. Yo les estoy colocando a ustedes los escenarios posibles. Si no le va bien como un guía, probablemente se salga del contrato otra vez con Amazon Prime. Y probablemente, probablemente, entonces se empieza a hablar de Benavides con opción de dos peleas. Una pelea y si pierde Canelo, una revancha. Revancha, probablemente. Pero si le va bien como un guía, señoras y señores, si le va bien como un guía, les digo, para que tengan claro, que lo más probable es que no pelee con Benavides en septiembre. Y esa es la pelea que hay que hacer. Pero ya dejando de su lado, y estoy trayendo aquí a Benavides con ese tema, porque Benavides habló en sus redes. Y llevo días, días, aquí, más de una semana, más de dos semanas, ¿no?, hablándole a ustedes de la pelea de Canelo como un guía. ¿Por qué? Porque ya es la pelea, ya tenemos que analizarla. Esa es la pelea que tenemos que analizar. Esa es la pelea que tenemos. Entonces, cuando hablemos de eso, lo que les digo, yo un abrazo a Rafael Arzola, que está en Caimito, tierra que yo quiero mucho, Caimito, Ceiba, Guayabal, Bauta, donde hice mi high school, en Ceiba 1. Y cada vez que alguien me habla allá, siempre le mando un gran... Por cierto, me mando un mensaje, les tengo que responder. Lueldis, estudió conmigo en el pre, yo me gradué en el 87, imagínense ustedes, de mi aula. El Guajiro Lueldis, que era de Ceiba. Un abrazo, mi hermanazo. Y quiero bendiciones para los cubanos, independientemente, está muy jodida la cosa, mandarle de todo corazón bendiciones. Esperemos que se acabe este dolor que lleva 65 años, 65 años. Dice Joel Godine, no te preocupes del Canelo después de un guía, preocúpate por los tuyos que no tienen pincha, los míos. ¿Cuáles son los míos? Yo no tengo ninguno. Yo no tengo ningún boxeador. Joel, yo no tengo esos complejos tribales que tienen tú y tus comunicadores tontos. Yo no tengo boxeadores, a mí me da lo mismo, yo hablo de boxeo, no hablo de nacionalidades. Me dice Talibán Lugo, el Canelo ha perdido el orgullo de Guerrero. ¡Wow! Pablo López, ¿qué daño le ha hecho al boxeo el Canelo? Dice Pedro Santana, el Canelo es muy bueno, boxeando y negociando. El Canelo está buscando buena bolsa. Luis Fernando, saludos de Guatemala. ¿Qué opina de Lester Martínez? Más adelante te hablo de eso, abrazo. Juan Mota, Benavides tiene una boca grande y así menos le dan la pelea, es una justificación. De verdad, los tickets están muy caros. Luis Sánchez, carísimo. Y si se venden más caros. Hay que ver cerca de la pelea cómo está la entrada. Desde Colombia, un abrazo para Luis. Eduardo Galeano, tocayo. Un abrazo, que estamos aquí de Real Café. Y Jesús me dice, Canelo es como el Prián de México. No sirve aún a ti, el Pri será, ¿no? Y así todo, tiene muchos seguidores. Al final, yo lo que creo es que el palo de Benavides es porque Benavides tiene que hablar y porque lo mencionaron. Y eso para bien o para mal, siempre da resultados de una manera u otra. Estamos hablando hoy de Benavides. Estamos hablando hoy de Benavides y Canelo. Entonces, entendamos eso. Pero la misma vez, lo que me gusta siempre, y me gustó el año pasado de Benavides, que hizo sus dos peleas. Parece que Benavides va a pelear en junio o julio en una cartelera que va a estar Jervonta Davis, que va a ser el evento principal. Es decir, que Amazon Prime va a reforzar esta cartelera en junio. Así que es muy probable que sea un gran evento de boxeo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo que quería saber es lo siguiente. Jorge, olvídate de esa revancha con mi bol. Yo no la veo por ningún lado. Lo que quería saber, Sabiel, 4 de mayo, en la pelea de Canelo con Munguíaco, sábado 4 de mayo. Es la pelea. Y estoy de acuerdo con Talibán. Lo que frustra aquí son los organismos. Lo que frustra aquí son los organismos que no hacen su trabajo. Tengo gente en Instagram y no le he respondido. No le he puesto nada. No, la conexión está buena. Chequea tú. No sé cómo se está viendo ahí en Instagram, pero en YouTube y en Facebook. Dice Humberto, ¿con quién peleará? Con Morel. Yo no veo a Canelo peleando con Morel nunca. Más Mike, WYTC, desde Atlanta, Ohio. Un abrazo. Humberto Morejón, ¿cómo queda Morel? Bueno, que no pelea. No sé cómo queda. Dice Sicar, Ingeniería Civil. Está claro que Canelo solo pelea con empleados. Yo ahí no estoy de acuerdo, de verdad. Pablo López. ¿Quién será el peleador más cobarde de la historia? Pues el Canelo. ¡Wow! Dice Nes 316. Aquí no es si Canelo no le da la oportunidad a Benavides. Lo que sucede es que las organizaciones de boxeo no tienen los pantalones. ¿Quién puede ganar la Shakura en 140? Primero 135, ¿no? ¿Dónde está? Dice Ivancito de Argentina. Tanto tiempo lo de Canelo Esperoso. Juan Alberto Ureña desde la República Dominicana. Los libros de redacción de Ureña que yo estudié en la universidad en Cuba son legendarios en lengua española, por cierto. Es de apellido. Llegó mi brother de Cojima. Ay, me Luis Pérez Gómez. I love you, brother. Jesús Domínguez. Ahí señala Canelo. Dice, menos Jesús. Pero Canelo se gana su dinero limpio. No vive nadie. Y Ricardo no entiende. Dice Ricardo. El Zacatón Álvarez. Puros pretextos. Primero que no pelea con mexicanos. Ahora que quiere más dinero. Y Pedro Santana dice. Ese canero. Esa pelea del Canelo como un guía está por el Canelo. No lo vi bien. Y llegó albergazo y nos saluda. Denle like al video si están en YouTube. Por favor, denle un likecito y suscríbanse. Por favor, aquí estamos en nuestro Real Café. Denle un likecito. Suscríbanse. En YouTube, en Facebook. Compartan. Compartan mucho. Hoy a las 6 de la tarde. Vamos a estar en Univista TV con todos ustedes. Así que busquen Univista TV en YouTube y en Facebook. Dice Fidel Mojera, mi amigo de Cuba. Dice, el Canelo todavía le gana a cualquiera. Pero dice Deidara Iguac. Que Canelo no representa a nuestro boxeo. Y pone las banderas de México. Ahí hay una duda. Fíjate que ayer tuve a Checo Betancur de Total Box. A mi brother, Checo Betancur. Y estuvimos hablando muchísimo del tema. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Veo muy pocos likes en YouTube, caballero. ¿Ya le dieron like al video? Por favor. Veo muy pocos likes, de verdad, de ustedes. ¿No le están dando mucho like en Facebook? También muy pocos likes. ¿Qué es lo que está pasando? Y dice Albert, ¿por qué Benavides se mueve a las 165 horas? Ya no podrá exigir la pelea. Sospechoso. El pingüino ya me dejó su like. Leandro Pino. ¿A ti no te parece que ya es hora de quitarle los títulos a Canelo? Por lo menos decirle que tiene que pelear con los mandatorios. Sabiel. Gracias, Sabiel. Gracias. Siempre. Siempre con la libertad de Cuba. Siempre. Siempre. Luis Sánchez dice, no creo que sea miedo a Benavides. Solo no quiere darle su día de pago. Puede ser. ¿Dónde está Andy Ruiz? Perdido. Talibán. Si los árabes pagaron los 200 millones, Canelo inventaron nada. Con 200 millones se iba. Y con 150. Pero, ¿de dónde sacan 200 millones? Porque acaban de pagarle 50 a Joshua y 20 a Angano. En Arabia Saudita. Mayormente a ellos les gustan los pesos pesados. Por eso hacen eventos de pesos pesados. Con la excepción de J. Paul cuando peleó con Tommy Fury y perdió Canelo en los pesos pesados. Hay que ver, ¿no? Dice José, no le alcanza. Se lo pidió a Wendy Guevara. No, 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 hermano. No, 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 no. Edel, saludo, vikingo. Ya Canelo no puede retractarse. Carlos Castañeda. La verdad, Canelo le tiene miedo a Benavides. Dice Carlos González. El circo de Canelo y sus amiguitos. Albert, eso. Es que esos que piden que le quiten los títulos, les explico. El plazo se cumple ahora pasando la pelea de Munguía. Pero Santana, qué ceguera de muchos mexicanos por no reconocer que Canelo es grande. Solo dos combates perdidos. Y Pablo, no, 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 Pablo. No, no, no. Ya le dieron like al video, por favor. Muy pocos likes veo aquí en YouTube y muy pocos compartir en Facebook. Les voy a poner aquí a Canelo otra vez para seguir con todos ustedes. Estoy en el Real Café y estoy contento. Pero qué piensa Canelo? De esto qué piensa Munguía y qué piensa Edi Reynoso? Orgulloso, siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte. Estoy muy orgulloso de Jame Munguía, todo lo que ha logrado. Siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone muy orgulloso porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial, eso me enorgullece, me enorgullece mucho. Y el 4 de mayo voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Sé que tengo un rival fuerte, que tira muchos golpes, con mucha hambre de triunfar. Y eso me pone feliz porque quiere decir que lo único que va a ganar es la gente. Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Me siento muy contento, agradecido con Al Haimón de poder hacer esta pelea posible con todo el equipo de PBC, de Fernando Beltrán, de Jaime, que estuvieron ahí involucrados siempre. Y eso me hizo la pelea más fácil. La verdad que como dijeron, cuando dos mexicanos se ponen de acuerdo no hay que batallar mucho. Así que muy contento de que dos mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante, la primera en la historia de entre dos mexicanos en pelear, una pelea de indiscutidos. Así que contento, con mucha motivación y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar. Pues, primero que nada, muchas gracias a toda la gente que vino a apoyarnos, gracias a todos los medios, gracias a toda la gente que hizo posible este encuentro, gracias al equipo de Canelo, al equipo de PBC, a Sanfer, a Golden Boy, a todos los que me han ayudado para estar aquí. Bueno, y pues también quiero agradecer y me da mucho gusto ver a toda mi familia aquí reunida. La verdad que es algo muy, muy especial para mí. La verdad que es un gran logro, es un gran logro estar enfrentando al peleador más grande de esta época y al peleador mexicano que tiene las cuatro fajas. La verdad que estoy contento y estoy muy motivado por esta pelea del 4 de mayo. Y bueno, decirles a todos que nos estamos preparando muy fuerte. Sé que tenemos un gran compromiso enfrente, que es el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera, pero me voy a preparar muy fuerte y vamos a buscar esa victoria. Enfrentan dos mexicanos en el boxeo por historia, son guerras. Creo que cuatro cinturones van a incitar todavía más a que sea una pelea más fuerte. Podemos nombrar muchísimas peleas entre mexicanos por campeonatos que han sido muy buenas. Esta creo que es una de las más especiales, la primera vez que dos mexicanos disputan las cuatro fajas mundiales. Un manejador este exitoso como es el señor Fernando Beltrán, por este lado pues nosotros estamos haciendo también un buen trabajo con Saúl. Y este 5 de mayo creo que México se lleva todo y sobre todo que el boxeo mexicano está, demostrar que siempre está en el nivel de arriba. Ahí están. ¿Qué creen ustedes? Oye, gracias a Yusmane Aguilar. Primero gracias por estar aquí siempre y después gracias a todo corazón por esa donación que nos estás haciendo a través de YouTube. Gracias, gracias, gracias. Bendecido y agradecido contigo por la donación. Agradecido con todos ustedes que están aquí siempre y agradecido con los que donan en Facebook, con las estrellas, con ustedes que donan en YouTube y siempre me ayudan a seguir adelante porque uno necesita hacerlo. Yo se lo agradezco mucho a Yusmane y bendiciones y gracias hermano mío de todo corazón por la donación. Gracias a ti y a todos los que donan, que lo hacen con frecuencia, a los que lo hacen en YouTube, con los chats, los super chats, los stickers y a los que lo hacen en Facebook con las estrellas, la de Star que nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Gracias a Yusmane, te agradezco la donación de ese Yusmane. Seguro estoy que Canelo no tiene miedo vikingo, pero también sabe que Benavides representa una seria amenaza. Puede ser, claro, claro, puede ser sin duda alguna. Tú puedes tener eso claro, que puede ser sin duda alguna. Pero a la misma vez, a la misma vez, yo lo que creo es que Canelo está diciendo, ¿sabes qué? Si me gano el dinero de otra manera yo no voy a correr ningún riesgo. Ahora, yo les pregunto a ustedes porque veo que muchos hablan de ustedes. Canelo actúa como boxeador mexicano. Pero Canelo representa al boxeo mexicano, sí o no. Porque hay muchos que nos dicen, oye, los boxeadores mexicanos no se echan para atrás. Oye, los boxeadores mexicanos no dejan de pelear con los mejores. Los boxeadores mexicanos siempre pelean con los mejores. Por eso le pregunto yo a ustedes, en este momento, ¿Canelo representa al boxeo mexicano, sí o no? Porque yo me puedo parar aquí y decir sí, sí lo representa. Pero a la misma vez, me puedo parar y decir no, que no lo representa. Lo que tengo claro es que Canelo no pasa desapercibido de ninguna manera. De ninguna manera Canelo pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque están los que lo quieren, están los que no lo quieren. E independientemente de lo que pase, fíjense, independientemente de lo que pase, a Canelo lo van a criticar mañana, en septiembre. Canelo pelea con Mera Vides, que yo no lo veo pasando desgraciadamente. En septiembre, Canelo pelea con Mera Vides, va a recibir críticas. Pero no es de la manera, porque ellos son sensibles. Es verdad que el Canelo Team, ellos son sensibles. Ellos se acuerdan de alguien si dice algo. A ellos no les gusta que digan algo de él. Las críticas no necesariamente la toman como parte del negocio en que se muevan, y a la misma vez no lo toman como ser la figura. Y cuando eres la figura, te van a dar palos, van a hablar de ti. Hay quien te va a querer y hay quien no. Canelo lo ha llevado a la máxima expresión. Ese amor y ese odio, sin duda algunas. Pero eso es parte del territorio donde se mueve Saúl Canelo Álvarez. Por eso yo le pregunto a ustedes aquí. Ustedes ven que Canelo representa o no representa al boxeo mexicano. Canelo es o no el que representa. Y fíjate lo que me dice por aquí Sergio Hernández. Los boxeadores mexicanos han sido reconocidos por eso, no por lo que está haciendo. Dice Rogelio, solo alargan la pelea para generar más morbo. Joel B. dice, la pregunta también podría ser, ¿por qué el mundo presta atención al boxeo mexicano más allá del dinero? Carlos Tamayo dice, no lo representa, pero es mexicano. Dice Talibán Lugo, por supuesto que no. Los guerreros aztecas son conocidos por su corazón. Aquí en México, 80% tanto rechaza al Canelo. Jesús Fuente dice, no representa el vaquero que va a pelear ahora en mayo. También, por cierto. Dice Luis Sánchez, lo representa, pero no en su totalidad. Dice Talibán, el Canelo avergüenza al boxeo mexicano. Joel Pesa llegó. ¿Qué pasó con el tren? Estamos hablando de Canelo. Olvídate del tren ahora, por Dios. Gustavo dice, Canelo la tiene personal con Benavides. Dice Juan Mota, ese es mi brother. Juan Mota dice, sí, representante, soy mexicano. Y dice Jorge Juárez, lo representa, pero con estilo evasivo. Fíjense cuántas opiniones diferentes nos encontramos en este momento referente al Canelo. Son diferentes opiniones. No nos podemos poner de acuerdo. La gente puede opinar de un lado, puede opinar de otro, pero no nos ponemos de acuerdo. De ninguna manera nos ponemos de acuerdo. Hay quien te dice que sí, hay quien te dice que no, hay quien te dice que sí lo es, hay quien te dice que no. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo independientemente de lo que haga Canelo. Independientemente de lo que haga Canelo, no nos ponemos de acuerdo. Porque la gente ya tiene su opinión, su idea sobre Canelo bien fijada. Bien fijada. Dice Ariel lo que es Canelo y lo que está haciendo el Divino y viendo la revancha con Robeisi, nunca se ha visto en el boxeo mexicano. Fíjate que Tutico el miércoles en Univista nos hablaba y nos decía, la pelea primera de Divino con Robeisi, pensando que deba haber una revancha, es la mejor carta de presentación para una revancha. Y que él confiaba en que se diera esa revancha. Yo no sé, yo no sé si se va a dar la revancha entre Divino y el tren. Ojalá y se dé, y se dé pronto porque fue un peleón. Bueno, me dice Ariel lo que es Canelo, a ver, Melvin de los Santos, ahora salen más cosas a la luz por las redes sociales. Antes era igual, pero las informaciones no se daban. Esto es negocio y luego boxeo. Dice Adrián, uh, Benavides le corrió a moler y subió a pelear con un acabado en 175. Esperó que Vettervíez cumpla 40 tacos. Y dice, bueno, todos los boxeadores evitan peleas. Como no son conocidos, nadie se entera. Y dice Gustavo, creo que Fernando Ventrano quiere la revancha con Robeisi, mientras que Heriberto Pérez me dice, ese Benavides la tiene pelada. Está loco por cargar su banco. Es lo único que quiere. Lo que sí yo digo es lo siguiente. Yo sí no he visto esto antes, y llevo más de 20 años en este negocio. Yo sí no he visto esto antes. Que fanáticos del Canelo me digan a mí aquí en el programa, o en video, o en reacciones. En cualquier lugar donde estoy opinando sobre ese tema. Yo no he visto. Con la frecuencia que los fanáticos del Canelo, muchos de ellos me dicen, oye, que no se lo ha ganado, que ha hecho Benavides, no se merece la pelea. Y antes la idea era que los fanáticos del boxeador decían, yo le voy a tirar mi gallo al tuyo, para que vea cómo mi gallo va a sonar al tuyo. Ahora, los fanáticos repiten lo de Canelo, y eso antes no pasaba. Eso antes no pasaba. Entonces, como no pasaba, es una nueva manera de ver el boxeo. Es una nueva manera de reaccionar. Es una nueva manera de interactuar. De justificar que Canelo no pelee con Benavides. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿Canelo representa al boxeo mexicano en su totalidad? Por un lado sí, por otro lado no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hay quien piensa que no importa lo que haga Canelo, ya no va a representar a los mexicanos. Hay quien piensa que sí, que Canelo tiene chances reales de representar a los mexicanos. Dice Benavides, ¿por qué Márquez no peleó con Cotto o con Mózil? En diferentes pesos. Márquez fue con Mehue porque era el billete, pero Márquez no tenía nada que hacer con Cotto y con Mózil. Con todo y que peleó con Paqueado y Paqueado peleó con Cotto y con Mózil. Y Cotto peleó con Mózil. Pero cuando Márquez estaba en 130, el Cotto era 140, 147 y Mózil también, 147 y 154. No le tocaba pelear. Y dice Fito Hernández, Canelo no engaña a Bobos, jamás será el ídolo que es Chávez. Dice Jesús Fuentes, representa a los casuales y tívidos. Y dice Andrés, ¿por qué no aceptan que ya la mayoría de los mexicanos rechaza al Canelo? ¡Wow! Eduardo dice, Alberto Osura, según ya hay una cláusula de revancha de Canelo con Munguía. ¿Eso quiere decir que no, pero la cláusula de revancha es si gana Munguía, no? Uno pensaría. Dice Ferran, vikingo Benavides se la pasa insultando al Tim Canelo y solo quiere la bolsa. Pero no importa, estos boxeos, en el boxeo siempre se han insultado. Yo a mí no me gusta, pero uno no deja de hacer una pelea porque alguien te insulta. Al contrario, la reacción en el boxeo de los grandes era que cuando alguien te insulta, tú quieres caerle la boca y romperle la boca. Siempre ha sido así. ¿Ha cambiado ahora o qué? Y miren que yo respeto aquí la carrera de Canelo, aquí nunca me verán a mí decir algo, falta de respeto con Canelo ni con nadie, ni con ningún atleta, eso no va ni ADN periodístico para nada. Dice Luis Sánchez, también Meravides es un chillón llorando por el dinero que representa. Y cita. Eiza. Dice, a ver Luis Sánchez, también Meravides es un chillón llorando por el dinero que representa el Canelo. Si el 10 dice, no descarto que la pelea esté duro, inclusive Canelo viendo Semana en los últimos rounds, la den el empate. Ariel Acosta dice, el problema es que esta generación está dispuesta al negocio, no al deporte. Jesús Domínguez dice, ¿se acuerdan cómo chingaron a Chávez que pelear con Terry Norris es lo mismo con Canelo ahora? Pero le tocaba a Terry Norris, ¿no? Que Chávez le ganó, lo logió. Alberto dice, Benavides rehidrata demasiado. No es injusto porque hace el peso. Si rehidrata demasiado, entonces Benavides pasa más trabajo para hacer el peso. Aquí la regla, la ley es que usted tiene que hacer el peso el día antes de la pelea. Ya, eso es todo. Si sufre más o menos, ya es una decisión de uno. Dice Gustavo, psicológicamente, la actitud de Canelo es de capricho. Yovari Peraza me dice, Canelo dejó claro que no enfrentará a Benavides. Pedro Santana, hasta hoy, el mejor boxeador mexicano es el Canelo, no hay otro. Y dice Freddy, y Kiko, cuando hablo de ti, este señor, no me acuerdo cómo se llama, te pusiste alojadísimo. ¿De quién estás hablando ahora? ¿Quién habla de mí? ¿De quién estás hablando ahora? Freddy García. Jorge Guaro me dice, ¿qué ventaja física le ves a Munguía? El tamaño, el alcance, creo que va a pesar más que Canelo el día de la pelea. Claro que sí. Claro que sí. Ferran y ahora todos los medios dicen que todo el mundo quiere la pelea Canelo. Vamos a ver, ahora, ahí quería, yo pienso que por un lado sí representa, porque es la cara del boxeo Canelo, y sí representa a Benavides, al boxeo mexicano por ese lado, pero no lo representa mayoritariamente, también me da la impresión, por la cantidad de críticas que recibe. Recibe muchas, muchas, muchas críticas. Esa es una gran verdad. Creo que eso no se puede negar de ninguna manera. De ninguna manera se puede negar. Denle un likecito, Yusmane, otra vez, gracias por la donación de 10 dólares, hermano mío, en YouTube, de todo corazón. Gracias, gracias a ustedes que siguen estando aquí, gracias a los que ponen los super stickers, los stickers, los super chats, los chats aquí en YouTube, gracias a ustedes que sacan de su dinero y nos dan las estrellitas, las stars en Facebook, gracias de todo corazón. Pero vamos a hacer algo, denle like al video en Facebook, y compartan, 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 share. Si estás en YouTube, un likecito y suscríbete, igual que en Instagram, y búsquenme en TikTok, pero sobre todo, like, 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 like. Poncho dice, no quería pelear en pesos cruceros, hasta con Uzi. Es verdad. Like, 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 like.